Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. Hoy quiero abordar con ustedes un tópico de sumo interés, el futuro dominicano y sus enemigos. Es un apunte que nos hace posible el profesor Héctor Rodríguez Cruz y que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Quiero agradecer sobremanera las notas de muchos de ustedes sugiriéndonos algunos temas para analizar y siendo partícipe de la expansión de cada uno de los tópicos que vamos subiendo día a día en dos fases, tempranito en la mañana con Bolívar y en la tarde TV en CTV. Todo un trabajo de investigación, periodismo alternativo que nos permite estar acorde con cada uno de ustedes y llevar las informaciones como debe ser. Gracias, recuérdense que comienza una semana y a partir de esta semana también cambiará la estructura política en la República Dominicana en función de las elecciones de febrero. Ya el mes va avanzando rápidamente y se acercan los días de elecciones para que los dominicanos escojan alcaldes y regidores y entonces entraríamos a la etapa de la recta final para dar con las elecciones de mayo del 2020, año en el que nos encontramos. A partir de ahí, el destino va a depender de cada uno de nosotros como dominicanos y de cada uno de nosotros en función de un cambio que amerita la República Dominicana. Es un voto de conciencia, es un voto suyo, usted no tiene que preguntarle a nadie, es lo que su conciencia le dicte y lo que usted entiende que debe hacer. Si usted entiende que el país anda mal y que amerita un cambio, entonces produzca el cambio emitiendo un voto acorde con lo que le dicte su conciencia. No le pida opinión a nadie porque el voto es secreto y el voto debe ser un compromiso realmente de cada uno de ustedes. Vamos al mensaje de hoy, el futuro dominicano y sus enemigos del profesor Héctor Cruz. Los grandes desastres y desafíos no resueltos en el escenario político nacional constituyen pruebas fehacientes de que nadie está pensando en la política y que los que dicen hacerlo lo hacen con torpeza y peligrosa parcialidad. Lo que quiero señalar es que, en términos de pensamiento político, nos encontramos frente a una emergencia teórica. Max Weber asignaba a la política el gestionar el futuro y responsabilizarse por él. Esto hace necesario concebir modos de pensar que conecten con el largo plazo, que lo hagan razonablemente más allá de proyecciones simples o escenarios confusos, manipulados y graciosos. Pensar la política quiere decir pensar el futuro y pesarlo como nivel de pensamiento que hay que reconquistar, no en la filosofía pública, sino en la política colectiva expresada como lucha colectiva. Para pensar el futuro dominicano que habrá que luchar contra los intereses de aquellos que piensan que el cambio político solo pueden hacerlo ellos y que sin ellos solo queda la desesperación como una especie de estupidez atormentada, pero también con ellos. El futuro ya no se construye luchando contra los que defienden el pasado, sino contra aquellos que defienden el futuro, pero mal. Los enemigos del futuro son quienes lo diseñan sin tomarse en serio su complejidad, quienes lo manejan irreflexiblemente, quienes lo falsifican, ya sea porque carecen de la capacidad para entenderlo o porque bailan la música de sectores nacionales e internacionales que apuestan a que sea hipotecado y responsablemente a su favor, quienes lo planifican sin respetar su transparencia y también quienes lo dejan en manos de otros o simplemente se lo dejan arrebatar sin luchar por rescatarlo. El futuro debe ganar peso político. Tenemos que proceder a la re-legitimación de nuestras intervenciones en el futuro. Por eso, cuando en el país se haga un riguroso examen de los modos de tomar previsiones para el futuro, se encontrarán grandes déficits que se convierten en grandes irresponsabilidades de las instituciones, poderes y funcionarios que con pagados o que son pagados con fondos públicos para asumir previsiones de bienes comunes que sólo se pueden asegurar, articulando medidas inmediatas con el largo plazo, visto, sentido y analizado por el mayor número de dominicanos. Entre los motivos de esta reducción de horizontes de atención figura el hecho de que los períodos electorales estructuran la medida temporal de la democracia, de esa democracia representativa, lo que a su vez limita el juego del espacio de juego de la política, en tanto que obliga a un tratamiento de los problemas según la duración del período de gobierno. Todos los problemas que no se adapten a esas condiciones son tratados de manera dilatoria, simplemente se manejan como promesas en tiempo de campaña política para engañar a los lectores o son afrontados cuando los ciudadanos ejercen fuertes presiones sobre el gobierno y sus instituciones. A la luz de lo anterior, se puede decir sin temor a equivocarse, que a los dominicanos nos robaron el presente y también nos robaron el futuro. La miopía y la perversidad de los que adueñaron de uno y de otro los arruinaron, los acomodaron a su egoísmo y al beneficio de los suyos y lamentablemente poco han hecho los liderazgos para enseñar a cuestionar el daño y la usurpación y mucho menos para generar las rebeldías, el cuestionamiento y la demanda de justicia para rescatarlos y dotarlos de sentido democrático. El futuro dominicano resulta cada vez más incierto y patologizado. Sus enemigos han convertido al país en una sociedad de la decepción, de la previsión fallida, de corta vista con respecto de su propio futuro, más bien han contribuido a una focalización autista del presente que impide ver y asumir los retos, los desafíos y las oportunidades del hoy y del mañana, que nos convierte además en un país perspectivas tradicionales. Tenemos que pensar la política, tenemos que pensar el futuro, tenemos que identificar a los enemigos del futuro dominicano y evitar que los mismos impidan a los ciudadanos asumir el futuro como una esperanza democrática. Lo políticamente correcto es llamar a la participación, pensar que la sociedad es mejor que sus representantes y animar y acompañar a los movimientos sociales en el diseño y gestión del futuro del país, desenmascarando la manipulación, la simulación, la posverdad y la demagogia que tanto usan los políticos dominicanos. En el país tenemos escasos diseños del futuro. Nuestro futuro tiene muy malos abogados en el presente y padece debilidad crónica. El problema de nuestra democracia es que el antagonismo político está absorbido por el presente. Configurar una suerte de responsabilidad con relación al futuro es una tarea pendiente de la política del patio. Y en estos días en los cuales los partidos políticos, sus legisladores y comisionados regatean de coros en el Congreso, habremos de preguntarnos si esos mismos son amigos o enemigos del futuro dominicano. La respuesta es más obvia. A esto hay que sumarle la tasa de desempleo juvenil en República Dominicana, que se sitúa en un 29.4%, la más alta de toda América Latina y el Caribe. El 55.3% de los jóvenes dominicanos se encuentran desocupados o inactivos, dejando el 44.7% restante a trabajadores formales e informales. No obstante, ese no fue el dato más preocupante revelado por un estudio que se acaba de realizar. Dice que un 19% de los dominicanos entre 15 y 29 años ni estudian ni trabajan y, por tanto, carecen de la competencia requerida por el mercado laboral. La tasa de desocupación juvenil en nuestro país, la República Dominicana registró un incremento de un 2% entre enero y septiembre del año pasado, 2019, en comparación con igual periodo del 2018, superior al promedio para América Latina y el 15.5% durante igual periodo del año pasado, según establece el informe Panorama Laboral 2019 de América Latina y el Caribe, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, o IT. Esto es motivo de preocupación debido a que la falta de actividad entre la población joven está generalmente asociada a conducta de riegos. Recoge el informe que destaca que en América Latina y el Caribe viven aproximadamente 110 millones de jóvenes entre 15 y 24 años. Si el mayor número de personas a votar en las elecciones de este 2020 son jóvenes y mujeres y tenemos un voluminoso número de jóvenes y mujeres desempleados, lo más prudente es que estos sean atrapados por el estómago, porque si analizamos lo que han hecho los políticos, tanto del gobierno como de la oposición, nos damos cuenta que ninguno está trabajando con una agenda a futuro, con una agenda presente y desconocen qué agenda realizaron en el pasado. Nuestros jóvenes son los más vulnerables en estos momentos, porque no tienen lo que desean, porque no tienen un futuro marcado sólido y porque están vulnerables en todos los sentidos, en virtud de que el gobierno dominicano se encargó no solamente de embrutecerlo y acorralarlos, sino de llevarlo a condición de guiñapo a humanos, metiendo en los barrios más pobres del país drogas, dinero, alcohol y todo lo que fuera negativo con tal de que esos jóvenes no avanzaran. Misma situación se da con una cantidad enorme de profesionales que salen de nuestras universidades con buenos títulos, con buenas puntuaciones, pero que no consiguen trabajo. ¿Por qué? Porque el gobierno dominicano y los líderes de oposición cercanos al gobierno se han preocupado más por conseguirle trabajo a sus aliados o a sus familiares que al profesional que reúne las condiciones y tiene la capacidad. O bien sea, en nuestro país se consigue un trabajo por amiguismo, no por la capacidad ni por la intelectualidad que tenga el postulante a una posición X. Este tipo de cosas son las que tenemos nosotros que enfrentar este febrero y el próximo mayo. Enfrentarla planteándole a estos jóvenes y a estas mujeres la necesidad que se tiene de hacer y de realizar un cambio radical en el momento de emitir un voto para elegir las nuevas autoridades dominicanas. Se nos ha ido el tiempo en escuchar a los líderes y a los funcionarios hablar mentiras, vender sueños, vender fantasías, fantasías que solamente aparecen en la lengua de los que están en posiciones y que no reparten nada porque aparte de que no ayudan son sumamente tacaños. De ahí el término acuñado por el doctor Balaguer de Come Solos. Este mes de mayo y este mes de febrero que ya estamos caminando nos llama a emitir un voto de castigo, a emitir un voto real y a darnos cuenta que hay que cambiar de caballo aunque estemos ahora cruzando el río. Todo está en manos de la juventud y de las mujeres de Quisqueya. Lo que hemos visto en estos últimos 20 años y un poquito más atrás es un grupo de bandidos que en nombre de la política llegaron a posiciones de estado a robar. Robaron cuando Jorge Blanco, robaron cuando Hipólito, robaron con Leonel y qué decir con el grupo de ahora. Ustedes acaban de ver precisamente este fin de semana un documental que acabamos de subir en el cual pasamos revista desde la fundación del PLD hasta estos días con Danilo Medina y el caso Odebrecht. A partir de ahí en nuestros archivos ustedes van a conseguir una cantidad enorme de problemas de latrocinios, de problemas de corrupción y de problemas de nepotismo que ha afectado al partido de la liberación dominicana y al gobierno de Danilo Medina. Hora de cambio porque ustedes más que nadie son los más llamados a producir el cambio en la República Dominicana. Quiera Dios que nuestros jóvenes entiendan que no pueden seguir en el sitio al que se encuentran, que tienen que pensar más allá de sus narices y más que eso tienen que tener sueño, más que la pesadilla que representa hoy el partido de la liberación dominicana, el Penco Castillo y el peor de los gobernantes de América, Danilo Medina. Gracias, no se olviden de compartir esto con sus amistades. Un abrazo a todos, será pues hasta nuestro próximo comentario amigos.